Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de la mañana y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo, yo publico videos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Y hoy voy a hablarte sobre 3 noticias del mundo cripto. Bitcoin se está convirtiendo en un fenómeno global a medidas que más países están prestando atención y adaptándolo como estándar monetario. Es probable que Ucrania sea el próximo país en adoptarlo como moneda del curso legal y por lo tanto la cantidad de países que otorgan estatus legal a las criptomonedas está creciendo. Y por si fuera poco, ADA cayó de cerca de 3 dólares la semana pasada a un pico tan bajo como 1.97 dólares durante la caída repentina. Al final de la semana, ADA había establecido un soporte en 2.35, donde se encuentra actualmente. También vale la pena señalar que esto ocurre justo cuando la red atravesó el tan esperado lanzamiento de su capacidad de contratos inteligentes en la red principal el domingo 12 de septiembre. Por otra parte, tenemos la Cumbre de Activos Digitales 2021 de BlogWorks, que se está celebrando en la ciudad de Nueva York. Es una conferencia de criptográfica emblemática con ser en Estados Unidos para administradores de activos y profesionales de servicios financieros. Si bien las entradas para el evento están agotadas, lo bueno es que nos van a compartir el contenido a través de una transmisión en vivo. Están sucediendo muchas cosas geniales en este mundo de las criptomonedas y a medida que eso pasa, siempre te voy a estar informando sobre los cambios y tendencias que se vayan presentando. Y ya que tú sabes toda la inversión que vayas a realizar es a propio riesgo, porque te sugiero siempre de investigar por cuenta propia antes de invertir tu dinero en un token o una moneda. Pero ahora te toca a ti, ponme en los comentarios qué te pareció este video, después de conocer toda la información de interés que te he brindado. No te olvides de dejar un like y compartir este video en redes sociales y con tus familiares. Hasta la próxima vez, te dice tu amigo Ronnie.